¡Bona nit! Bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega de los premios Levante el Mercantil Valenciano Prensa Ibérica. Una cita para reconocer el trabajo y el esfuerzo de diferentes entidades que han destacado por su labor a lo largo de todo el año. Pero antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores. Dice el poeta que son tus huellas el camino, que estás haciendo camino al andar. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Iberdrola. Marina Beach se alza a orillas del Mediterráneo. Un proyecto único y de vanguardia que ha situado a Valencia a la cabeza de la gastronomía y del ocio. Diferentes espacios conectados entre sí que ya han disfrutado más de 4 millones de personas desde su apertura en 2016. En CaixaBank llevamos más de un siglo trabajando para aportar valor a la sociedad, con una manera de hacer banca que se basa en los valores de calidad, confianza y compromiso social. Nuestro modelo está centrado en las personas y la cercanía con los territorios en los que estamos presentes. Por ello, contamos con una extensa red de oficinas, cajeros y un reconocido servicio de banca digital. Desde 1881 hemos recorrido un largo camino. Este largo camino nos ha hecho ser lo que somos, pero aún nos queda lo mejor por recorrer. Los clientes y sus necesidades se han transformado y nosotros debemos adaptarnos sin perder lo que nos caracteriza. Siempre aportándoles valor y buscando la excelencia en el servicio, desde la cercanía y la confianza. Solo así seremos el banco que queremos ser. Estaremos donde queremos estar. Estaremos donde queremos estar. Voces, 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 voces. Desde la primera en informar hasta la última en llegar. Queremos oírlas y ser su altavoz para que las oiga el mundo. Queremos escuchar más voces para saber más, para entender más, para seguir buscando. Porque es nuestro oficio. Buscar sin miedo a encontrar. Sin miedo a cambiar. Dando voz a las voces de cada rincón. Para entender un país. Para comprender un poco mejor el mundo. Para entender lo que nos hace únicos. Porque sabemos que siendo diferentes, juntos somos más fuertes. Un coro de voces para romper el silencio. Desde el inconformismo. Desde la vocación de servicio. Para no olvidar el pasado. Para comprender el presente. Para construir un mejor futuro. Prensa Ibérica. Voces bienvenidas. Con todos ustedes, Silvia Tomás. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de entrega de los Premios Levante 2021. Lo cierto es que nos alegra verles, que estén aquí, ver sus caras, por fin poder celebrar con cierta normalidad el que es, sin duda, el acto más importante para el periódico Levante y para el resto de medios de prensa ibérica en Valencia. A lo largo de esta noche vamos a tener un hashtag, que es este que ven aquí, Premios Levante 21, para que de alguna manera también resuene en redes todo lo que aquí vamos a vivir. Hoy vamos a premiar, como se ha dicho al principio, el talento, la creatividad, el esfuerzo, la diligencia, el compromiso. Y lo vamos a hacer aquí, también a través de las redes, y lo vamos a hacer con música. Porque como ven, estoy muy bien acompañada. Están conmigo en el escenario los miembros de la banda senior de Giria, Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. Y para empezar, nos van a interpretar la pieza Locant del Valencià. Dirige Vicent Puchol. Adelante. Gracias. 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 a la banda senior de Yiria, que durante semanas han estado asachando esta pesa y que después se tornaron al escenario. Queríamos que su presencia aquí en el escenario y como protagonistas de esta gala también sirviera como homenaje a las personas de edad que tanto aportan a cualquier sociedad avanzada y que ciertamente lo han pasado tan mal a lo largo de este último año y medio. Ellos además, quiero resaltar, son personas jubiladas que en su día formaron parte de las principales bandas de Yiria, la Unión y la Primitiva. Algunos de ellos también formó parte de alguna banda de la comarca de Camp de Turia y esto no es una actuación esporádica. Ellos ensayan habitualmente simplemente por esa pasión, por ese amor a la música. Estamos en tierra de músicos y es probable también que entre quienes nos acompañan hoy aquí haya músicos que pertenezcan o que hayan pertenecido a alguna de las bandas municipales de sus localidades. Sin duda alguna, esto es un talento nuestro que nos ha reconocido Europa y hoy la música y Europa serán protagonistas de esta gala. Y también lo va a ser una efeméride para nosotros muy importante. Apunten en agenda porque en el próximo 2022 el periódico Levante el Mercantil Valenciano cumple 150 años. Gracias en nombre de todo el equipo del periódico porque además queremos celebrarlo con todos ustedes, queremos celebrarlo con las personas que diariamente siguen leyendo el periódico, manoseándolo, incluso leyéndolo de atrás para adelante, que es un vicio maravilloso, consultando sus dispositivos móviles, buscando a ver cómo cuenta Levante esa noticia tan importante o esperando también la columna de su opinador favorito. Con todos y con todas celebraremos nuestro siglo y medio de historia. Prensa Ibérica cuenta con 25 periódicos en papel que son cada vez más fuertes en su edición digital. Levante el Mercantil Valenciano, líder absoluto en papel de la Comunidad Valenciana. Suma a diario más de medio millón de lectores digitales y cuenta con más de 477.000 seguidores en redes sociales. Superdeporte es el diario deportivo referente en Valencia, con más de 27.000 lectores en su edición en papel, más de 8,4 millones de páginas vistas cada mes y más de 370.000 seguidores en redes sociales. Levante Televisión, con más de 100 horas de producción propia cada semana en su canal de TDT y con el área de producciones audiovisuales cada vez más fuerte. Prensa Ibérica Valenciana se dispone a vivir un 2022 especial. Levante el Mercantil Valenciano cumple 150 años con una agenda repleta de actos para conmemorar la cita. En este punto queremos llamar al escenario al presidente de Prensa Ibérica, don Javier Moy, para que les dé la bienvenida. Buenas tardes. Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, presidente de la Generalitat, autoridades, señoras y señores. Bienvenidos a la gala de entrega de los Premios Levante el Mercantil Valenciano. El año pasado la pandemia nos obligó a celebrar seis actos de entrega diferentes, uno por cada premio, con un aforo reducidísimo, al aire libre, con mascarilla y con las máximas medidas de seguridad. Aunque todavía hoy, con mucha cautela, este año, habiendo avanzado la vacunación, se han levantado algunas restricciones, volvemos poco a poco a la normalidad y vamos a celebrar juntos este acto en el que reconoceremos los méritos de personalidades, entidades y empresas en favor del bien común. En 2020, los premios se concedieron a colectivos que destacaron por su trabajo en primera línea contra el coronavirus. Los sanitarios, las fuerzas del orden, las cadenas de suministro alimentario y las organizaciones solidarias, entre otras. En esta edición de 2021, el Premio del Año se va a entregar a la Comisión Europea por su compromiso y su acción contra la pandemia y por su extraordinario esfuerzo por aliviar sus peores efectos. Desde el primer momento, y pese a la envergadura y la complejidad del problema, la Comisión Europea se puso con determinación al frente de la lucha que nuestra sociedad ha librado y sigue librando contra ese enemigo invisible y despiadado que es el COVID-19. Asumió la coordinación de una respuesta europea común ante una emergencia sanitaria sin presidentes y, consciente de sus graves consecuencias económicas y sociales, ha trabajado sin descanso en beneficio de los países y de las personas. La Comisión ha actuado en todos los terrenos para contener la propagación del virus, apoyar los sistemas sanitarios nacionales, incentivar la investigación y garantizar a todos una vacuna segura y eficaz que nos permita superar esta crisis. La institución que preside Úrsula von der Leyen y que hoy premiamos, también ha sentado las bases para activar un plan de recuperación con el mayor paquete de estímulo económico jamás financiado en Europa. Los fondos Next Generation van a ayudar a reconstruir la Europa posterior al COVID, pero deben servir también para alumbrar una Europa más sostenible, más digital y más inclusiva en lo social. Hoy nos acompaña para recoger el premio la comisaria europea responsable precisamente de la gestión y supervisión de estos fondos, doña Elisa Ferreira, a la que quiero agradecer personalmente que haya tenido la gentileza de venir a Valencia para recibir este reconocimiento. Muchas gracias, comisaria. Las ayudas europeas van a ser un bálsamo para economías como la española, que se vio tan castigada el año pasado. En 2020, nuestro Producto Interior Bruto cayó un 11%. Poco a poco, vamos rebontando el vuelo. La comunidad valenciana va a crecer este año, según el BBVA, un 6,7%, por encima de la media nacional. Va a ser la quinta comunidad que más crezca en el conjunto del país. El empleo, según la misma fuente, va a crecer en la comunidad valenciana más de un 2%, también por encima de la media de España. Y hay otros datos que invitan al optimismo. Si se consulta, por ejemplo, el número de empresas inscritas en la seguridad social, se constata que esta comunidad casi ha logrado recuperar el tejido empresarial que existía antes de la pandemia. Desde Prensa Ibérica y desde Levante, el mercantil valenciano, tratamos también de apoyar esta recuperación. Tener acceso a una información de calidad ha sido crucial en pandemia, pero también lo es ahora, en la fase de reactivación, como servicio esencial en todo sistema democrático. Nuestra aspiración es siempre la de contribuir al progreso de la sociedad a la que nos dirigimos. Levante, el mercantil valenciano no solo no ha faltado ni un solo día a su compromiso informativo durante la pandemia, sino que ha ido incluso más allá con el nacimiento y lanzamiento de una nueva edición digital más moderna que ha permitido adaptarnos mejor a los nuevos tiempos. En los últimos 18 meses, Levante, el mercantil valenciano, se ha reafirmado como el periódico más leído en la comunidad valenciana y en Internet ha alcanzado los 11 millones de lectores al mes. Nos alegra que el esfuerzo realizado se vea correspondido con la fidelidad de los lectores. Muy pronto, como hemos oído, el año que viene cumpliremos nada menos que 150 años de servicio a los valencianos, un hito al alcance de muy pocos periódicos en España. La longevidad de esta cabecera es la prueba más evidente del importante papel que ha desempeñado en la vida pública valenciana de su complicidad con los intereses y los anhelos de sucesivas generaciones de ciudadanos de esta tierra y de su capacidad para adaptarse a los cambios a través de un periodismo independiente, libre y responsable. La comunidad valenciana ha sido y seguirá siendo una prioridad para prensa idéntica. Ya lo fue en 1984, cuando desde Canarias dimos el salto a la península con la compra de Levante de Valencia e Información de Alicante. En el 2003 adquirimos Superdeporte y hace dos años, en 2019, hemos reforzado nuestra presencia y nuestra apuesta por esta región con la compra del Grupo Z que ha permitido incorporar a nuestra red de medios Mediterráneo de Castellón. La comunidad valenciana, donde también contamos con tres canales locales de televisión, es la región española donde alcanzamos mayor presencia informativa. Permítame, por último, que les invite a leer un nuevo periódico. Se llama El Periódico de España, la nueva cabecera nacional que lanzamos hace unos días, el 12 de octubre, y que confiamos que sea para ustedes, junto a Levante, por supuesto, un periódico de referencia. No es un periódico de Madrid para Madrid, es un periódico de España elaborado para informar a todos los españoles de la España real, que es plural y diversa. Los premios Levante que hoy entregamos son herederos del profundo vínculo que une a nuestro periódico con el presente y el futuro de los valencianos. Hemos hablado de la Comisión Europea, pero hoy también premiamos a distintas personalidades en distintas categorías, hombres y mujeres, que personifican el vigor y el dinamismo de esta tierra. A todos ellos, mi enhorabuena más cordial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier Moy, por sus palabras. Y como ya se ha anunciado, vamos a dar paso a la entrega del primer premio de esta noche. Se trata del premio del año. Es un reconocimiento al trabajo de una institución que lo ha dado todo en su lucha contra la pandemia y sus efectos. Incentivó la investigación, gestionó la compra de millones de vacunas y hoy en día sigue trabajando para poner a disposición de cada Estado miembro los fondos destinados a la recuperación económica y social. Por tanto, premio del año es para la Comisión Europea. El premio del año es para una institución que lo ha dado todo por combatir la pandemia y sus efectos, la Comisión Europea. Se puso al frente de la lucha contra la COVID y la investigación de la vacuna. Trabaja con los gobiernos nacionales para poner a disposición fondos para la recuperación económica y social. Llamo al escenario para hacer entrega del premio de nuevo al presidente de prensa ibérica don Javier Moy y también a los eurodiputados Inmaculada Rodríguez Piñero y Esteban González Pons. Recoge el premio la comisaria de cohesión y reformas de la Comisión Europea Elisa Ferreira la comisaria de cohesión Gracias. Sí, gracias. Querido presidente de Prensa Ibérica, querida vicepresidenta, queridos membros responsables del periódico Levante, querida ministra del Gobierno de España, dignísimo presidente de la Comunidad Valenciana, dignísimo presidente del Ayuntamiento de Valencia, dignísimas autoridades. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar así. Aplausos. De estar así, ambe vosotros avui. Y ahora voy a empezar en castellano porque, damas y caballeros, es un gran honor para mí aceptar este premio en nombre de la Comisión Europea. Vos trago un gran abrazo muy reconocido de la presidenta Úrsula van der Leyen. Cuando uno acepta un premio en nombre propio, siempre hay una expectativa de modestia. poder agradecer a su familia, a sus amigos, como en los Oscars, por su contribución a su éxito. Pero no puedo, no debes, van gloriarte. Pero hoy, ya que acepta este premio en nombre de la institución donde tengo la suerte de ser miembro, no tengo esta restricción. Por supuesto, empezaré dando las gracias a los amigos de Europa, que están presentes en esta sala. Vengo de abrazar mis queridos excompañeros del Parlamento Europeo, donde tive el gusto de trabajar durante doce años. Pero quiero agradecer a ustedes por toda su contribución a nuestro éxito común. Les agradezco sinceramente a todos y a cada uno de ustedes, porque en esta crisis está claro para todos nosotros que Europa lo ha hecho bien. Y la Comisión Europea ha jugado, es verdad, un papel clave en este éxito. No quiere decir esto, que todo ha sido perfecto. Y también no quiere decir que el trabajo ya está hecho y que ahora podemos dormir complacentemente en los laureles. Al revés, el sufrimiento de muchas, muchas personas, las pérdidas humanas, la crisis económica, nos obligan a ser respetuosos, prudentes y a seguir trabajando el doble. Lo que sí es importante subrayar es que desde el principio de la crisis, Europa ha actuado con eficacia, poniendo el deber de solidaridad mutua por encima de otras consideraciones. Las primeras respuestas vinieron con la flexibilización de la normativa de ayudas estatales, la suspensión temporal del pacto de estabilidad, técnicamente es la activación de la cláusula de salvaguarda y la movilización total de la política de cohesión. Permítame que me refiera un poco más en detalle a las medidas tomadas en el marco de la política de cohesión, que está bajo mi responsabilidad directa. En las primeras semanas de la crisis lanzamos la Iniciativa de Inversión de Respuesta al Coronavirus, le apelidamos de CRI, un esfuerzo sin precedentes para redireccionar todos los fondos de la política de cohesión para la emergencia y sus necesidades. Logramos la luz verde cada inmediata de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Y tuvimos este primer apoyo ya sobre el terreno en las cuatro o cinco semanas posteriores de la crisis. Y desde entonces hemos movilizado alrededor de 21.000 millones de euros para invertir en tres áreas clave. Primero hubo apoyo técnico y apoyo médico de emergencia. Más de 3.000 millones de artículos de equipo de protección personal, cerca de 6.000 ventiladores y las mascarillas, los disfetantes, todo lo que necesitábamos. La segunda línea fue el apoyo urgente a las empresas. Subvenciones de emergencia y préstamo a bajo tipo de interés a casi un millón de pequeñas y medianas empresas, con lo que se consiguió mantener a flote estos negocios durante los confinamientos. En tercer lugar, el apoyo directo al empleo para trabajos en riesgo, reforzando más tarde con la iniciativa SUAR de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo y así se financió los costes de los ERTE y de la prestación para los autónomos. Estas medidas permitieron que la gente no se encontrara sin ingresos de un día al otro. Pero la respuesta decisiva no se detiene ahí. También debemos mirar hacia el relato de las vacunas. La adquisición conjunta de vacunas es también una historia de éxito. Todos los europeos benefician de ella. Trabajamos juntos, potenciando el fomento de la capacidad en materia de vacunación, en lugar de pelear, que es lo que pasaría si no la tuviéramos hecho, por un stock limitado. Pero permítanme contarles otra historia europea de éxito. Compartimos la mitad de nuestra producción de vacunas con el resto del mundo. Hemos entregado alrededor de 800 millones de doces a los europeos. Pero hemos exportado más de 1.000 millones de doces al resto del mundo a más de 130 países. Este nivel de generosidad es único y me hace sentir muy orgullosa de ser europea. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer y muchas personas por vacunar en el resto del mundo. Hacerlo es un triple imperativo. Ético, porque todos somos parte de la misma humanidad. Este es el tema de Europa. Sanitario, porque no hacerlo aumenta sustancialmente los riesgos de reinfección. Y económico, porque sin vacunación no hay recuperación. Team Europe, así lo llamamos, ha comprometido 3.200 millones de euros al acelerador que se llama de COVAX. Una alianza mundial con el objetivo de garantizar que todos los países puedan tener acceso a pruebas, tratamientos y vacunas. Así, COVAX ya ha enviado más de 200 millones de doces de vacunas a 138 países que no las pueden pagar. Pero he guardado para el final la historia de que la estoy más orgullosa. Es que en la crisis financiera del 2008, Europa tardó cuatro años para componer una respuesta conjunta. El Whatever It Takes fue proferido solamente en 2012 y la crisis había empezado en 2008. Pero en esta crisis, en el plazo de cuatro semanas, venimos con la respuesta de emergencia. Y en cuatro meses, habíamos formulado una respuesta completa y coherente con el plan de recuperación Next Generation o Nueva Generación. Y lo hicimos juntos en Europa. Por primera vez, Europa está utilizando su calificación crediticia de AAA para recaudar dinero, fondos en los mercados financieros para apoyar a los Estados miembros más afectados. Hemos creado un nuevo fondo de recuperación y resiliencia y hemos impulsionado la política de cohesión para que tengamos una recuperación que no deja atrás a ninguna región y ningún lugar se sienta olvidado. España recibirá, como todos sabemos, 35.4 mil millones de euros de la política de cohesión y 70 mil millones del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esta cantidad supone, en los próximos años, más de 2.200 euros de inversión por cada hombre, mujer o niño en España. Esta excepcional inversión europea representa una oportunidad única en una generación para poner en marcha la revolución verde y digital. Es también una oportunidad para reequilibrar el territorio y combatir la despoblación. Durante la última década, la mayoría de los nuevos empleos y la mayor parte del crecimiento económico se ha producido en las grandes ciudades. Teletrabajo y digitalización pueden nivelar esta situación en favor de localidades más pequeñas. Con una inversión adecuada, las pequeñas y medianas ciudades de Europa podrían convertirse también en centros económicos con alta calidad de vida y un estilo de vida más sostenible, al mismo tiempo que se reduce la congestión en las ciudades más grandes. Este es un cambio que todos nosotros tenemos que nos plantear. Podemos cerrar la brecha digital y conseguir la revolución verde digital, trabajar para obtener una alta calidad de vida para todos los europeos, independientemente del lugar donde han nacido y donde quieren vivir. Pero termino. En conclusión, a menudo se describen las crides como el momento de la verdad. Descubres la verdad sobre quién eres y en quién puedes confiar. En esta crisis, Europa se ha redescubierto y confirmó que juntos somos más fuertes. Trabajamos juntos para apoyo de emergencia en proyectos como las vacunas. Y podemos construir juntos un futuro brillante. Este premio es para la Comisión Europea por el trabajo que hemos hecho en los últimos dos años. Y me conmueve muchísimo. Pero no lo hicimos solos. Rindo homenaje aquí a los amigos de Europa, a aquellos con quienes hemos trabajado, en las demás instituciones de la Unión Europea, en el Consejo, en el Parlamento. Rindo homenaje a las administraciones de las regiones, de las ciudades que gestionan los proyectos de cohesión en la población local por su apoyo constante. Rindo aquí una verdadera y sincera homenaje a todos los periodistas que han continuado a trabajar, a luchar, a informar con seriedad durante una crisis tan difícil, tan peligrosa. Y rindo homenaje a todos ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Como nos enseñó Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros en nuestra circunstancia. Nuestra circunstancia es Europa. Esta crisis demostró que para seguir adelante tenemos que hacerlo juntos, como europeos. En nombre de la Comisión Europea, en nombre de todos los europeos, acepto con mucho gusto y agradezo este premio. Gracias. Gracias. Gracias, comisaria, por esas generosas palabras en perfecto plurilingüismo. Y gracias por reconocer no solo los logros, sino también todos los desafíos pendientes en los que sigue trabajando la Comisión Europea y seguirá haciéndolo por el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias. Era el premio del año, pero a lo largo de esta noche todavía vamos a entregar seis premios más. Vamos con la categoría de cultura. Y está dirigida a una entidad destinada a gestionar el patrimonio artístico de uno de los grandes escultores valencianos. Más de 500 obras se van a mostrar en un espacio único, su propio taller, y además con la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Mislata. Premio Levante en la categoría de cultura para la Fundación Miquel Navarro. Fundación Miquel Navarro, creada para gestionar el patrimonio del escultor valenciano. El centro contendrá una sala de exposiciones temporales. Su finalidad, la divulgación de la obra de Miquel Navarro. Llamamos al escenario para hacer entrega del premio al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Recoge en el premio el escultor Miquel Navarro y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. ¡Gracias! 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 Va ser cortet. Molt cortet. A mi m'han dit tres segons que no me puc passar. Bona vesprada. Bona vesprada a tothom. I anem a començar una miqueta. Com a representant de la Fundació Miquel Navarro, dono les gràcies al periòdic Levante pel guardó i reconeixement al projecte museístic i també cultural d'esta Fundació i també vull agrair a les entitats com la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament de Mislata, aui es potables, així com a les persones que han col·laborat en fer possible la Fundació. Moltes gràcies. ¡Gracias! Jo, si haguera tingut més temps, o s'haverà cantat una cançoneta, no?, italiana, perquè diu un baig troppo poco per saber que us ame, que us vull. Aplausos Bueno, moltíssimes gràcies en nombr de Mislata al Levante el Mercantín Valenciano per aquest reconeixement a Miquel, a la seva solidaritat i la entrega, i a la Fundació que lleva el seu nom. Aplausos de ayudar, de apostar y de lograr convivir en una sociedad más diversa, más tolerante y más justa. Así que por eso vamos a luchar y vamos a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias, he corrido demasiado. Qué mal lo hemos pasado hasta llegar aquí. Gracias, Silvia, por tu presentación y por lo bien que haces siempre esto en lo que los demás lo pasamos tan mal. President, ministra, alcaldes y alcaldesas, millones de gracias por acompañarnos, millones de gracias a todos ustedes. Entonces, los que me conocen, que prácticamente son casi todos los que están aquí, saben la ilusión que me hace a mí un día como hoy y que estemos hoy aquí especialmente reunidos. Cuando hace un año tuvimos que celebrar estos mismos premios en una especie de clandestinidad obligada, pues tuvimos que dividirlos en grupos de diez personas cada premio en la intimidad y la frialdad que eso conllevaba. Fue una triste realidad que puede que ahora parezca lejana, pero que no creo que podamos ni debamos olvidar. En aquella ocasión los premios se los quisimos entregar, como no podía ser de otra manera en aquel momento, pues a todos aquellos que nos habían cuidado, a todos aquellos que nos habían protegido, a médicos, a enfermeras, a policías, a guardias civiles, a militares, a bomberos, a empresarios y a trabajadores, a camioneros, a cajeras, a repartidores, a esa cadena agroalimentaria que nos dio tranquilidad, la tranquilidad de saber que todo iría bien mientras los supermercados siguieran abriendo por las mañanas. Quisimos acordarnos de todo el mundo, también de los barrenderos, de las amas de casa que cocinaron para cientos, miles de personas sin recursos, de aquellos vecinos de escalera, también de los que compraron harina, que se preocuparon y cuidaron por los enfermos y aquellos que estaban confinados. Los que me conocéis sabéis que aquello fue triste, porque lo que más me habría gustado a mí era haber subido a un escenario como este y haberles podido rendir un homenaje. Así es que, aunque sea políticamente incorrecto pedirlo, yo les voy a pedir que hoy aquí y ahora les aplaudamos lo que no les pudimos aplaudir el año pasado. Bueno, y los que me conocen, pues saben también la ilusión que me hace a mí el premio del año que acabamos de entregar, comisaria. Porque es verdad que con los premios del año pasado quisimos premiar a los principales, a los esenciales, pero yo creo que nos dejamos a uno de los importantes, a una figura imprescindible para salir de la crisis, para unirnos como sociedad y para garantizar la esperanza de que había luz al final del túnel en el que vivíamos. Déjenme que haga el premio más grande y extensivo. Yo creo que hoy premiamos a la política con mayúsculas, a la buena política. Yo creo que premiamos la noble actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a una sociedad o a un país, que es como lo define la RAE. Lo de noble es mío, pero el resto es de la RAE. A ese grupo de servidores públicos que hizo que el sistema de convivencia funcionara. Sé que no es popular lo que estoy diciendo y créanme que me he pensado mucho si debía o no decirlo. Pero yo sé que aunque todos ustedes son críticos, y nosotros también lo somos, y que ha habido errores y que seguro que sabiendo lo que ahora sabemos lo habríamos hecho de otra manera y lo habríamos podido hacer mejor, yo creo que, no sé si hoy queremos, pero sí quiero darle las gracias a los alcaldes y a las alcaldesas, a los concejales y a las concejalas, a todos los que ayudaron y sufrieron. Pasamos miedo y yo conozco a servidores públicos que sacaron la basura de sus vecinos. Conozco a nobles concejales y alcaldes que llevaron medicinas a casas de vecinos que temían abrir la puerta porque en aquel momento nos daba miedo todo. Conozco a presidentes de diputación que se reinventaron y que ayudaron a los municipios más pequeños que una pandemia mundial no es que les viniera grande, es que parecía un torbellino arrasándoles por encima. Y insisto en que sé que es políticamente incorrecto, quizá, pero yo conozco a una consejera de Sanidad que no dejo nunca de dar la cara, incluso cuando perdió a una de sus personas más queridas. Y conozco a un presidente que tuvo que tomar las decisiones más difíciles e inimaginables por ninguno de nosotros y que ninguno de nosotros habría querido tomar. Y esos son los políticos. Y los políticos son los que forman las instituciones europeas que, sin lugar a dudas, nos han salvado de un túnel muy oscuro. Un túnel en el que pasamos miedo. Así que hoy hemos querido, yo creo, premiar la esperanza. Hemos querido premiar a una institución, la Comisión Europea, y su determinación para lograr la vacuna, para poner en marcha unos fondos, de manera rápida, como decía la comisaria, que garanticen unos servicios sociales más importantes que nunca. Premiamos la esperanza que simbolizan las mujeres del Valencia básquet, la que representan los voluntarios que protegen las crías de una especie amenazada, la de una empresa que apuesta por el medio ambiente en contra de sus intereses económicos, probablemente, y la de nuestra cultura. Porque, como decía el alcalde de Mislata, la cultura es libertad, pero yo creo que también es esperanza. Bueno, ya termino, de verdad, se me está haciendo esto muy largo, pero, bueno, para nosotros, esperanza es cumplir 150 años. Hubo días que temimos que nunca llegaríamos a celebrarlos. Nos sentimos frágiles y, bueno, yo creo que nos van a perdonar, pero precisamente por eso, pues como les han explicado, hemos decidido que vamos a celebrar el cumpleaños con un año de antelación, por si acaso. No vamos a correr el riesgo. Celebraremos 150 años el próximo 24 de octubre y nos van a permitir que lo celebremos desde ya. Como primer gesto de esperanza, yo esperaba poderles enseñar un logo, pero no sé si voy a poder. Igual no, porque la técnica siempre falla en estos casos. ¡Ah, mira, está ahí! ¡Ah, precioso! Bueno, como primer gesto de esperanza, nuestro periódico ha decidido contratar a una diseñadora, que puede parecer una tontería, pero es muy importante, especialmente en una ciudad como Valencia, que es la capital mundial del diseño, para quien no lo sepa, y el diseño es una cosa muy seria, que nos tomamos muy en serio en nuestro periódico. Ese es nuestro logo. Lo ha hecho Celia Navalón, una joven promesa de nuestra redacción. Y quiero darle las gracias porque es precioso. Y dejo de echarles la chapa. Llevo hablando demasiado rato. No quiero que aplaudir a los políticos sea la única cosa incorrecta que haga esta noche. Solo por el valor que tiene, que todos ustedes lo escuchen, quiero dar las gracias a dos colectivos. Quiero darle las gracias, bueno, que Dios me perdone, no sé si esto es un colectivo, quiero darle las gracias a la familia Moy, es la propietaria y editora de este periódico y de otros 24 en España. No soy objetiva, pero créanme cuando les digo que pasamos mucho miedo, igual que todos ustedes, y que para mí fue un orgullo y un privilegio que me dejaran mantener las ediciones comarcales. Son nuestro signo de identidad, ustedes lo saben, nuestro ADN con lo que llegamos a ustedes todos los días. Nos costó mucho esfuerzo, que es un eufemismo para decir dinero, en un momento muy complicado y no puedo más que mostrar mi gratitud. Y lo último ya es, cómo no, dar las gracias, gracias, gracias a los 84 periodistas que trabajan en las siete redacciones que tiene Levante en el territorio valenciano. Se dejaron el alma porque eran esenciales e imprescindibles, aunque a casi todo el mundo se le ha olvidado, y lo hicieron para contarles los meses más difíciles de nuestras vidas. Gracias por leernos. Gracias a Lidia del Canto. Los que la conocemos sabemos que le gusta poco hablar en público, pero los que la conocemos también creo que tenemos el deber de decirle que debería hacerlo más, porque cada intervención suya siempre es brillante. Una mujer, por cierto, que se levanta cada día con el desafío de dirigir un periódico líder. Eso sí, lo hace con el mejor equipo posible. Muchos de ellos están hoy aquí. Y yo quiero lanzar un aplauso para todos los miembros de la redacción del periódico Levante. Retomamos los premios, los reconocimientos. En unos minutos vamos a entregar el premio en la categoría de Deportes, Producción Audiovisual, Economía, Medio Ambiente y Acción Social. Vamos ahora precisamente con esa categoría. Acción Social. Esta entidad fue la primera entidad social en Valencia que centró sus esfuerzos en la atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Un orgullo que nos permite decir que es la ONG del pueblo valenciano. Premio Levante en la categoría de Acción Social para Casa Caridad. Casa Caridad, la primera entidad social en Valencia para la atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. La entidad dispone de 70 profesionales y 253 voluntarios, esencia de una ONG diferente y referente. Tras más de un siglo de actividad, sigue siendo la ONG del pueblo valenciano. Ya vamos para hacer entrega del premio a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Recoge el premio Lluís Miralles, presidente de Casa Caridad. Recoge el premio Lluís Miralles. 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 Señor presidente de la Generalitat valenciana, Comisario Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, Excelentísimo señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias al Levante del Mercantil Valenciano por la concesión de este premio en la categoría Acción Social. Lo recibo en nombre de los usuarios, empleados, voluntarios y socios de Casa Caridad. Y supone un reconocimiento y acicate para que la acción social que realizamos la hagamos más y mejor. Muchas gracias. La pandemia ha supuesto un periodo de sufrimiento, angustia y confinamiento que ha producido un deterioro tanto en la salud como en la situación económica de las personas más necesitadas. A los perfiles sociales de las personas sin techo o en riesgo de exclusión social se unen ahora los de las personas normalizadas que han perdido su empleo o que, teniéndolo, no llegan a fin de mes. Autónomos con escasos recursos, personas mayores que tienen que compartir sus pensiones, jóvenes en busca de empleo, de vivienda, migrantes que vienen huyendo del hambre o de la violencia o que simplemente buscan tener un porvenir, huir del hoy y tener esperanza en el mañana. Si nuestro comedor social atendía diariamente a 350 personas, ahora el reparto de alimentos y de productos frescos llega a las 1.500. Desde el inicio de la pandemia hemos entregado 150.000 euros en ayudas directas para pagos de suministros, alquiler de vivienda, medicamentos, atenciónes sanitarias, etc. Hemos entregado vales de comida, de cadenas de distribución. Hemos inaugurado el proyecto Fénix, que consiste en ocho viviendas supervisadas y ahora nuevos proyectos enfocados a evitar la brecha digital. Valencia es una ciudad amable, alegre, abierta, acogedora y generosa, que se preocupa de las personas más necesitadas. Y la mejor prueba de ello es que durante más de 115 años el pueblo valenciano mantiene una institución privada, independiente y solidaria. Y esa institución es la Asociación Valenciana de Caridad. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Seguimos con más premios. Desde que nacieron estos premios tuvieron claro que hay un sector importante en el tejido económico valenciano, el sector de la producción audiovisual. Somos tierra de talento, somos tierra de referentes y sin duda de genios que han marcado la historia de todas las áreas de la creación audiovisual. Pero hay una figura que destaca y creo que se apropia con el consenso unánime del título de Mejor Cineasta Valenciano. Les Corts declararon por unanimidad en 2021 celebrar el Año Berlanga en homenaje al centenario del cineasta valenciano. Premio Levante en la categoría de producción audiovisual para el Año Berlanga. Les Corts valencianes declararon 2021 como Año Berlanga, un centenario que culminará con la celebración en Valencia de la Gala de los Goya. Sus películas míticas retratan la historia de España formando parte del ideario audiovisual. Una visión libertaria de la sociedad, el precariado y la corrupción que han quedado por siempre en el cine de Berlanga. Para hacer entrega del premio llamamos al escenario a Héctor Iyueca, vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Recoge el premio El Hijo del Gran Genio, Fernando García Berlanga. Aplausos. 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 Bueno, me voy a quitar el babero, lo primero de todo, porque si no difícilmente se me va a escuchar. Lo primero de todo, quiero felicitar al diario Levante por esos 150 años, ya que creo que en España pocos medios de comunicación pueden estar orgullosos de cumplir tantos años. Yo tengo uno pequeñito, que es una emisora de radio, que se llama PP Radio, y cumplimos el año que viene 15. Pero bueno, ojalá que lleguemos a los 150. Eso ya sean mis hijas o mis nietos quienes puedan celebrarlo. Y, por supuesto, muchas gracias por este premio, que subo yo a recogerlo, pero que creo que podría recogerlo alguna de las muchas personas, instituciones y también empresas que se han volcado en el año Berlanga para hacer de este aniversario una proyección de la figura de mi padre y, sobre todo, de su obra. Creo que el principal objetivo del año Berlanga es acercar a las nuevas generaciones su obra, porque yo considero que es un pequeño libro de historia, de la historia de España en concreto, de la segunda mitad del siglo XX. Y también es un análisis libertario de la sociedad en la que vivimos. Las nuevas generaciones deben de conocerlo y deben de acercarse a su cine, porque es una manera de acercarse a nuestro país y a cómo somos. Y, por lo tanto, creo que todas las personas, instituciones y empresas que se han volcado con este aniversario, con este año Berlanga, merecen este premio, tanto como en que cualquiera de las familias subamos hoy aquí a recogerlo. Se ha dicho aquí en el vídeo que el año Berlanga finalizará con la celebración de los premios Goya en febrero del próximo año y será un gran colofón. Pero el mejor colofón que puede tener este año es que el legado de mi padre, que va mucho más allá de su obra, de sus películas, tenga un lugar físico donde estar. No sé si Madrid, si Valencia. A nosotros nos gustaría que fuera Valencia, evidentemente. Y diréis, ¿y qué es ese legado? Pues ese legado es una cantidad ingente de escritos, guiones inéditos, sinopsis, que luego nunca llegaban a ser guiones, cartas, fotos, porque mi padre guardaba todo, incluso poesías que escribió cuando era joven. Y todo eso debería estar en un lugar físico, accesible a aquellos que quieran estudiar su figura y su cine y también accesible al público en general. Y en fin, pues ahí lo dejo. Ojalá se materialice. Gracias. Bueno, creo que, Fernando, aquí tienes sumas todos los apoyos. Un ánimo apoyo para ese lugar físico y que se establezca, por supuesto, aquí en Valencia. Enhorabuena y gracias por la genialidad que nos dejó tu padre y que trasciende, sin duda, generación a generación. Y gracias a Mila, que es la persona que está subiendo a este escenario, que no está siendo presentada, pero que se está encargando de desinfectar, que es algo muy importante todavía en los momentos en los que estamos viviendo. Bien, vamos con otro premio porque las siguientes protagonistas nos han permitido revivir un sueño. Gracias a su esfuerzo hemos recuperado el esplendor del básquet femenino valenciano. Amparadas en la cultura del esfuerzo, lograron levantar el pasado mes de mayo el trofeo de la Eurocup femenina. Merecidísimo premio levante en la categoría de deporte para el Valencia Básquet femenino. El Valencia Básquet confirma su pujanza competitiva. Ganadoras de la Eurocup femenina y la Supercopa y finalistas de la Copa de la Reina y la Liga Femenina Endesa. Cuatro de sus jugadoras han estado presentes en el Eurobásquet y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Valencia Básquet, un proyecto basado en el trabajo y el talento. Para entregar el premio llamamos a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Recogen Rubén Burgos, entrenador, Iker Alcasas, una de las capitanas y el resto de componentes del equipo que quieran subir a este escenario. Adelante. ¡Gracias! 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 ¿Os quedo aquí? Me ha tocado a mí. A mí no se me da muy bien esto de hablar en público. Me gusta más correr detrás del balón. No, quiero agradecer este reconocimiento en nombre de todo el equipo. Bueno, algunos lo sabréis, algunos igual no, pero lo menciono porque yo así acabo de creírmelo también. También venimos de ganar un nuevo título histórico para nosotras. Es evidente que el equipo sigue creciendo y bueno, eso no sería lo mismo sin los aficionados que nos apoyan y nos siguen a diario y sin los medios que nos dan esta visibilidad y de la cual estamos muy agradecidas. Bueno, quiero aprovechar también que estamos hoy aquí también para que sirva un poco de ejemplo el proyecto de Valencia Basket que anime a que nazcan más proyectos para ayudar a crecer al baloncesto femenino todavía más y que poco a poco se vayan llenando todos los pabellones. La fonteta está prácticamente casi llena. La verdad es que aquí en Valencia somos muy afortunados porque se vive mucho, bueno, se vive mucho el baloncesto y el baloncesto femenino también. Y bueno, que esto de Valencia que sirva de ejemplo para que nazcan muchos más y que se siga el baloncesto femenino igual que el baloncesto masculino. Muchas gracias. Enhorabuena al resto del equipo también y por supuesto que sois ejemplo. No solo nos ilusionáis sino que también sois ejemplo para esas nuevas generaciones. Bueno, nos quedan dos premios por entregar. Nos vamos a detener en la categoría en este caso de medio ambiente. Recuperamos en esta categoría en un momento en el que en compromiso con la sostenibilidad se hace más necesario que nunca no solo a gran escala sino también con la aportación de pequeñas redes. En este caso redes de voluntarios que se unen para preservar una pequeña pero importantísima parte de nuestra riqueza medioambiental. Son sensibles a las amenazas de una especie de ave autóctona y se han unido para revisarla, vigilarla y cuidarla. Premio levante en la categoría de medio ambiente para el voluntariado para la vigilancia y conservación del chorlitejo patinegro. Premio para la vigilancia y protección del chorlitejo patinegro. Un pájaro que habita en ecosistemas acuáticos y que nidifica en las playas. Su actuación ha permitido proteger y aumentar las parejas reproductoras de la Comunidad Valenciana. El voluntariado ha sido trascendental en la labor de control y concienciación. Llamamos para hacer entrega del premio al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Recogen el premio varios voluntarios. Por un lado, Pepa Seguí y Núria Aguilera, de voluntaris de Rafale y Vista Bella. Teresa París y Teresa María Guillén, de voluntaris del Stein de Puchol. Miguel Vicente Pardo y Asunción Doménec, de voluntaris de Castelló, de la plana Playa Serradal. Gracias. 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 En nombre de las y los voluntarios de parte del chorritejo patinegro o, como aquí se le llama el corriolet patínegre y en nombre de la naturaleza en general. Y que mientras haga falta, se sigan haciendo este tipo de voluntariados para concienciar a las personas. A respetar los espacios naturales, por favor. Por favor, queremos agradecer a Acción Ecologista Agro, a Seu Bir Life y al Ayuntamiento de Valencia y Castellón. Y, por supuesto, a Levante Mercantil Valenciano por otorgar este premio para ayudar a hacer más visible lo que este voluntariado pretende, que es dar voz a los que no tienen, a las aves, a las plantas y todo lo que a la naturaleza se refiere. Muchísimas gracias en nombre de todos los voluntarios. Gracias. Ha sabido adaptarse, ha sabido tomar decisiones valientes y generar crecimiento también a través de estrategias sostenibles. Hablamos de una empresa con ADN 100% valenciano y, además, referente en su sector que afronta, además, un futuro cargado de grandes proyectos, proyectos ambiciosos y generadores de crecimiento. Premio Levante en la categoría de Economía para Balearia. Balearia, uno de los buques insignia empresarial valenciano. La naviera se encuentra en plena expansión impulsando la sostenibilidad ambiental. El eleano Roosevelt es su séptimo buque que utiliza gas licuado. Balearia construirá y explotará la nueva terminal de pasajeros del puerto de Valencia. Entrega el premio. Llamamos al escenario a la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantxa Sarasola. Recoge el premio Adolfo Autor, presidente de Balearia. Aplausos. 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 Bona vesprada. En primer lugar, una saludación para todos los presentes, la capacidad de convocatoria de Levante es tremenda, y en un día tan especial, porque es el día de retribución, donde podemos de nuevo celebrar. Saluda a las autoridades, saluda también a los premios que compartan premio hoy en mí, a la sociedad civil aquí present, valenciana, a las empresas. Dóna les gracias también, vull donar les gracias a Prensa Ibérica, a la familia Moll, por este premio, a Levante, también a Lídia, la seua directora, a Julio Monreal y a toda la redacción, al jurado que ha decidido y ha entendido que Balearia es merecedora de este premio. Bueno, yo voy a explicar un poco, o intentar explicar por qué estoy aquí. Balearia trata e intenta cada día ser una buena empresa. Ese es nuestro objetivo. Una buena empresa, yo le digo a los nuestros, somos una gran empresa, que no es lo mismo que ser una empresa grande. Tratamos de hacer algo parecido y yo, aparte de agradecer a la familia Moll y a Prensa Ibérica, no voy a olvidar tampoco felicitarles, porque también son empresarios y saben lo que es abordar proyectos y asumir riesgos. Y creo que no solo hay que felicitar al Levante por sus 150 años, sino felicitar al grupo Moll, a Prensa Ibérica, a la familia Moll, por ese ejercicio de valentía de abrir un periódico en España, un periódico nacional, en unos tiempos donde los medios de comunicación escritos, ya también digitales, lo tienen tan complicado. Yo creo que, permitidme, ya que todos habéis pedido aplausos, un aplauso para Prensa Ibérica. No debo de hacerlo muy largo. Como decía, tratamos cada día de ser una buena empresa, una gran empresa. Tratamos de ser una empresa ética y socialmente responsable. Ser una empresa medioambientalmente sostenible. Y también tratamos de ser muy, muy, muy digitales. Y tanto una cosa como otra, entendemos que son cosas que las hacemos por convicción. Las hacemos por convicción porque creemos que es lo que debemos de hacer. Pero yo voy a contradicir un poco a Lidia. Lo hacemos también por conveniencia. Y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Es rentable. Adela Cortina, que todos conocemos, una insignia sabia de nuestro país, especialista en ética, dice y no se cansa de decir que la ética es rentable. Yo quiero aquí transmitir fundamentalmente que es rentable ser sostenible, social, medioambiental y económicamente. Y además, económicamente, no solo es rentable, sino que muy, muy necesario. Yo creo que si alguien tengo que dedicar este premio, ya para terminar, es a las centenares y miles de empresas, de empresas grandes, de empresas pequeñas, de empresas medianas que hay en la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante, en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón. Que día a día, y en algunos casos de forma anónima, como héroes anónimos, trabajan de forma éticamente sostenible y de forma éticamente y medioambientalmente sostenible. Y creo que esas empresas están, en algunos casos, sin saberlo, sin saberlo, haciendo un trabajo inmenso. Y esto va por ellos. Y este premio no es un premio que se otorga a Balearia. Yo quiero hacerlo extensible a todas las empresas valencianas, a todas las empresas de nuestra comunidad. Balearia es una empresa, como aquí se ha dicho, 100% valenciana. Va a continuar trabajando. Es una empresa que se dedica al transporte marítico. Algo un tanto insólito, porque en este sector no hay muchas empresas. Pero vamos a seguir representando a nuestra tierra. Vamos a seguir enlazando territorios. Y vamos a seguir trabajando de forma sostenible, social y medioambientalmente, por nuestra tierra, por nuestra economía y por el progreso de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Una empresa ética y ser una empresa sostenible también aporta rendibilidad a las empresas. Y eso ha venido de una empresa referente. Es muy importante que se diga también públicamente. Gracias. Estamos llegando al final de la cita. Y es momento de llamar para recuperar un poco la esencia de estos premios y clausurar la gala al presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Endavant. Muchas gracias. Y es presidente de Prensa Ibérica, vicepresidenta de Prensa Ibérica, comisaria europea de cohesión y reformas, presidente del SCORCH, ministra de Ciencia e Innovación, alcalde de Valencia, vicepresidenta y vicepresident según del Consello, conselleres, conselleres, delegado de Gobierno, directora del Levante, agentes sociales, eurodiputados, bueno, amigas y amigos. Hace pocos días releía unas páginas de George Steiner, siempre conviene volver a Steiner, y me encontré con una reflexión bien acertada. El destello del relámpago manifiesta tanto su presencia como la oscuridad que lo circunda. Justamente eso ha sido la respuesta europea a la pandemia. Un rayo en la oscuridad. La solidaridad de la unión ha hecho perceptible la oscuridad del egoísmo de otros momentos y de otras latitudes. Había otra salida a una crisis, y Europa esta vez la ha encontrado. Lo resumió muy bien Ursula von der Leyen cuando dijo, en esta pandemia optamos por ir juntos. Lo ha dicho ahora la comisaria. Esa es la decisión del mejor europeísmo, ir juntos. Ir juntos en las vacunas, en la deuda y en los fondos de recuperación. Y demostrando que nunca jamás Europa puede ser indiferente al sufrimiento. Gracias, comisaria Ferreira, por este impulso europeo, como bien decía la directora del periódico, de esperanza. Europa siempre es la solución. Nuestra transición acabó cuando España se integró en la Europa política, económica y social, después de tantos años lejos. Europa son, sin duda, grandes ideas, grandes principios, pero también son soluciones. Ahora tenemos algunas soluciones concretas que deseamos que lleguen también aquí a la comunidad valenciana. Tres cuestiones decisivas para nuestro futuro. Por ejemplo, evitar que los aranceles injustos al calzado o a otros productos pongan en peligro nuestra competitividad. O la necesidad de garantizarlos la reciprocidad y que nuestro campo valenciano no tenga que competir con una competencia desleal. O conseguir, en definitiva, una transición energética justa que nos permita a las industrias, a la cerámica y a todas las industrias altas consumidoras de energía tener posibilidades de futuro. Segundo, defender los derechos valencianos es defender los intereses europeos, porque tenemos claro que Europa no es ventajismo cortoplacista. Europa es, sobre todo, un compromiso con el humanismo, con la paz y con los derechos sociales. Algunos, arrastrados por el peor rostro del pasado europeo, que sin duda es el fanatismo, deben recordar lo obvio. Europa no es votar contra la libertad de las mujeres, ni negar la violencia machista, ni deslegitimar instituciones. Europa es compartir, Europa es recibir, Europa es aportar. La metáfora, un rayo en la oscuridad, también ilustra el papel de la prensa responsable, independiente y comprometida que representa Levante, el mercantil valenciano. Entre tanta oscuridad informativa, brillan los faros informativos que refuerzan la democracia. Levante es linterna porque enfoca las realidades más cercanas. Levante también es faro, que se avista desde lejos entre el convulso oleaje cotidiano. Como se ha dicho, el año que viene cumplís 150 años. Un siglo y medio entre gobiernos turnistas, dictaduras, república, guerras, transiciones y finalmente el autogobierno. Un siglo y medio ejerciendo un papel fundamental de servicio público en la Riguá, en la Pantaná y ahora también fundamental en la pandemia. Y es en la perspectiva de la historia la que permite divisar desde lejos vuestra lealtad. Vuestra lealtad a una tierra, a un autogobierno, a una cultura y a unas gentes para las que sois la máxima referencia informativa. Pero hay un aspecto invisible de vuestro trabajo que solo el rayo ilumina y que hoy me gustaría visibilizar. La revolución digital ha traído una paradoja. A más comunicación, menos comunidad. Vivimos en un enjambre digital donde muchos yo teclean. Sin embargo, cada día escasea más en nosotros. Las redes no siempre crean esa comunidad que prometían los cantos de sirena. Muchas veces no son más que cámaras de eco donde los gritos retumban y la intolerancia crece. Es lo contrario a la magistral definición de Artur Miller. Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Hablando, no monologando. Hablando, no gritando. Hablando, no insultando. Ese es el aspecto invisible que hoy quiero agradecer a cada periodista de esta casa. A cada una y cada uno de vosotros que contribuís desde vuestra mirada y vuestro teclado a crear comunidad. Crea comunidad las historias de los invisibles de Mónica Ross que nos recuerdan al trabajo pendiente. Crea comunidad la generosidad enorme de Elena Liss desde las páginas de opinión, recordando desde el profundo dolor por su hermano que solo la ciencia nos salva. Crea comunidad el trabajo infatigable de Pep Vallater que hace poco nos dejó y que dio voz durante 47 años a pueblos tan pequeños como Bellús, Sempere y Alfarrasí. Pueblos que merecen tener voz, como ha hecho esta casa desde su fundación. Y crea comunidad la cobertura valiente, rigurosa y persistente de Laura Ballester sobre el accidente de metro de hace 15 años. Para todo eso sirve un periódico y para eso necesitamos levante. Para componer el mejor trencadís, el que agrupa a las individuales de un todo, en un nosotros. Ese es el espíritu con el que la prensa ibérica construye una idea de España. Esa España de España también desde las periferias. Ahora, con el periódico de España. Y desde ese aprecio a cada singularidad, se fomenta todo aquello que nos une. Gracias, Javier, gracias, Arantxa, por vuestro compromiso, por el compromiso de prensa ibérica con la diversidad territorial, con la pluralidad de España, con la España de las Españas, con la España que va más allá de la M30, de la M40, de la M60. Gracias por vuestra firme convicción en una prensa que dialoga con la sociedad. Señores y señores, esa comunidad que trascendeix individualismes está representada pels premiados y las premiadas de hoy. El mismo año que apareció en este diario, nació un ilustre escriptor que publicó en las vuestras páginas, Pío Baroja. Baroja, que, por cierto, era net de editor de periódics, tiene una frase inspiradora para momentos complejos. Deia así, si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada imposible para una voluntad enérgica. Ese es el espíritu que abanderen las personas, los colectivos, huir, reconeguts y que desperten de todos nosotros la más profunda admiración. La generosidad de Casa Caridad, la ironía intel·ligent tan necesaria que enguany ens ha portat de nou recordar Berlanga. A totes i a tots, en un año tan difícil, moltes gracias por ser ese ratz en la foscor del que hablaba Steiner. Senyores i senyors, acabo amb un alegat. En estos mesos, hem reconegut a molts de treballadors essencials, però hem parlat massa poc del periodista. El periodista és un treballador essencial. I en una època de posveritats i de democràcia en perill, cada dia és més essencial. Kaputjinsky va proclamar que per a ser periodista cal ser una bona persona. Realment, per a ser qualsevol casa cal ser una bona persona, o almenys intentar ser-ho. Però en el primer editorial d'este diari, en 1872, el seu director, Peris Mencheta, va gravar a foc una màxima. Nuestra pluma no puede servir a nadie más que a nuestra propia conciencia. Ese és el paper del periodista, per a posar rostre i denunciar la desigualtat, per a crear més i millor comunitat, per a il·luminar com un ratx quan de vegades ens envolta l'oscuritat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, president, per les seues paraules, per estar avui així en esta celebració. Bé, a partir de ara, si tot va com estava previsto, començarán vostès a veure cert moviment en el escenario per a resituar totes les sills, per a que volva a conformar-se el espai perfecte per a la interpretació musical. I mentre jo ire contant coses, ire parlant, però crec que són coses també importants. Per suposat, reiterar la enhorabona a les premiades, a la Comissió Europea, a la Fundació Miquel Navarro, a Casa Caridad, Año Berlanga, el València Bàsquet Femenino, els voluntaris per un ave amenazada i a Balearia. Nosaltres, a partir de mañana, empeçarem ja a preparar els premis de la próxima edició, que s'han convertit, sin duda, en un dels moments més especials del any. Les avanzo que mañana tendran un resumen de lo que està passant hoxe aquí, en el periódico Levante, el Mercantil Valenciano, tanto en la edición de papel como en digital. Y el domingo, día 31, un especial completísimo, con todas las fotos, los mejores momentos, un reportaje amplísimo, con todo lo acontecido esta noche. Les pido, por supuesto, lo que hemos estado recordando durante toda la gala, que nos acompañen, más que nunca en 2022, porque queremos celebrar el 150 aniversario con todos ustedes y hacerles partícipes de nuestra alegría. Y como cierre a esta gala, por supuesto, la música. Los miembros de la banda senior de Yiria, Ciudad Creativa de la Música por la Unesco, van a volver al escenario y lo van a hacer con un repertorio elegido para la ocasión. En primer lugar, van a interpretar la pieza Pasodoble, el Mercantil Valenciano, con motivo de nuestro 150 aniversario. Y como clausura, el himno de Europa, en homenaje a nuestro premio del año. Así que les dejo con ellos mientras van preparando el escenario. Y, por supuesto, llamaré para dirigir la banda al directora Vicente Puchol. Gracias. 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 Gracias.